Si conmigo tú te portaste muy mal Y ahora no entiendo por qué Si te fuiste siempre intentes regresar Me viste pensar antes de actuar Ahora vienes arrepentida pero nada es igual No, 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 no Y ahora no, 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 no Tu disculpa es que la cabidad no tiene ningún pará Lo llamo Chile y lo puchas en su chiquito ¿No para qué? Si conmigo tú fuiste mala No quiero nada contigo ¿No para qué? No valoraste el amor que te di cuando estabas conmigo Me diste pensar antes, saludame a maduricio Ahora tienes que repetirme, aguantela a mi hermana Y si, haremos a ti No vale la pena repetir ese error Si no estoy mejor sin ti Mejor sin ti Yo no fui sin ser Me costumbre para ti Para ti Marieto, y los yulais, goza panza Y los raquiles, cariño Y el barra, y el caro español Goza y el estilo Quédate, quédate sola, sola Tu mala cabeza lloras, lloras Contigo no quiero nada Tú fuiste mala Tú me perdiste por tu mala jugada Y ahora te quedaste sola, sola Tu mala cabeza lloras, lloras, contigo no quiero nada, tu fuiste mala, tu me perdiste por tu mala jugada Que la que juega con el amor, se queda como el llanero, solitaria Yo sigo dominando el bloque, tu pinche, activa Y ahora te quedaste sola, sola, tu mala cabeza lloras, lloras, contigo no quiero nada, tu fuiste mala, tu me perdiste por tu mala jugada Y ahora te quedaste sola, sola, tu mala cabeza lloras, lloras, contigo no quiero nada, tu fuiste mala, tu me perdiste por tu mala jugada Ya para qué, si conmigo tú fuiste mala, quiero nada contigo Ya para qué, no me lo hagas desde el amor que tení cuando estabas conmigo Y ahora te quedaste sola, sola, tu mala cabeza lloras, lloras, contigo no quiero nada, tu fuiste mala Tú me perdiste por tu mala jugada Y ahora te quedaste sola, sola Tu mala cabeza llora, llora Contigo no quiero nada Tú me perdiste por tu mala jugada Siempre ahí, vaya mepe Y el pecho en la piragua Un verdadero voz en vivo TMI Volumen 7 Marcando la diferencia Demide Este es el volumen 7 Este es el volumen 7 Para ti